En un lugar del cielo, un diablito se encontró, le dijo al ángel bueno, hoy yo quiero ver a Dios. Ya puedes pasar, aquí Dios te atenderá, en el cielo, para todos hay lugar. Y entonces el diablito, de angelito se vistió, y recorrió el cielo, en un plato volado. Qué lindo lugar es el cielo de mi Dios, al infierno no volveré nunca más. Un diablito en el cielo, un diablito...